Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Estoy aquí, su amiga Malena Durán, para invitarlos a un concierto de aniversario que voy a tener dentro del marco del Festival Internacional de la Cultura Maya el próximo 18 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Fantasio donde voy a celebrar 25 años de trabajo profesional como cantante y donde haré un recuento de mi historia musical sobre todo basándome en mis tres primeros discos de trova mexicana contemporánea haré también algunas canciones nuevas que van a ser avances de mi próximo disco y bueno, pues tendré a siete magníficos músicos como invitados y muy especialmente estará conmigo el guitarrista de toda la vida que me ha acompañado que es Ángel Chacón, que viene desde la Ciudad de México y él es peruano de nacimiento y bueno, pues la cultura, el arte, todo reunido en FIC Maya y bueno, agradezco el espacio para estar con ustedes y los invito a que me acompañen 18 de octubre, 9 de la noche, Teatro Fantasio Malena Durán y mi espectáculo llamado Poesía y Música se hace en canción Muchas gracias Gracias Gracias